me importa más que nada es de que ustedes tengan súper claro de que la gestión del conocimiento va a ir cambiando por supuesto antes de la crisis que tuvimos nosotros aquí en Chile y también con el tema de la pandemia que nos tiene a todos digamos como desconcertados porque nadie sabe realmente qué es lo que está pasando imagínense con lo que pasó en Estados Unidos con el fallecimiento de este señor Floyd que los días los funerales son el día de hoy pero que la gente se rebeló en contra de Donald Trump y que nadie está realmente apoyándolo más porque ya ese tipo está realmente rayado entonces y la gente salió a las calles a pesar de la pandemia entonces hay un descontento yo por ejemplo creo que que si las autoridades dicen oye realmente había pobreza en nuestro país entonces ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de la pobreza que hay acá en Chile? no sé si leyeron en la tercera el artículo del ministro del ex ministro de la de la cartera de desarrollo social que él cuenta le dice al periodista que él tenía no tenían plata ni para comer porque la mamá era alcohólica el papá lo dejó después la mamá se metió con otro gallo vivían entre las drogas y el alcohol supongo que él vivía supongo que en un edificio donde no había agua potable no había ninguna cuestión y estudió en el Fleming y el abuelo gracias al abuelo que lo tomó a él y le dio una pieza para que pudiese ir mejorando él se ganó terminó cuarto medio se ganó una beca y así fue surgiendo y se empezó a juntar con gente que tenía influencia y se fue metiendo en la política tampoco pero él no pertenece a ningún partido político era el mejor suponte ministro evaluado y para que vean ustedes que suponte cómo es acá la política en nuestro país que el ministro mejor evaluado lo sacaron y lo pusieron en el banco al Estado y pusieron a un tipo que pertenecía a la UDI en la cartera que él tenía o sea ellos tenían que cumplir sus cuotas o sea para ello es más importante suponte tener a un tipo que no tenía ninguna experiencia en desarrollo social a un tipo que realmente conocía la calle y por eso que estaba haciendo las cosas también porque sabía cómo es la situación afuera él la vivió él vivió ser pobre acá en Chile a tener una beca y poder surgir ok entonces pero eso fue porque él tenía que hacerlo y él amaba a su mamá con todos los defectos que tenía que él suponte cuando tenía la mandó a hacerse un tratamiento para que suponte se le quitara todo lo que tenía entonces y lo cuenta tan fuertemente que llega a impactar suponte en el diario léanlo si pueden Giselle era el apellido este caballero estaba en la tercera y es conmovedor digamos que él diga las cosas así pero fríamente ¿ya? y que él no estaba ni en el Verbo Divino ni en el Santiago College ni en el Saint George porque veía cómo se juntaban los grupos porque se conocían y él había ido al Fleming no sé que parece que yo no no conozco mucho qué tipo colegio es pero parece que va toda la gente que es es como desaduceada que suponte que no puede no lo aceptan en ningún colegio y es el único que lo acepta ¿ya? entonces eso 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 son logros ¿me entiendes? y como ya el tipo se está viendo como un presidencial los otros dijeron no 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 dejar que este tipo ya llegue a tener tanta buena aprobación de la ciudadanía porque si no obviamente aquí el que se está candidateando es Kast y Lavín que son los que nosotros vemos todos los días en la televisión y bueno y Kast sabemos que es un tipo que es totalmente como fascista extrema 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 digamos como los nazis no sé una cosa por el estilo pero hay mucha gente que lo sigue ¿ok? ellos eran dueños de los restaurantes estos Bavaria ¿ok? o siguen siendo siéndolo entonces ganan mucha plata con esos restaurantes y el tema es de que suponte bueno bueno nosotros tenemos que entender de que si uno no hace algo por uno mismo por ejemplo ustedes ustedes están en la universidad y a nadie los obligó digamos a que estudiaran que se metieran se registraran no los llevaron con una pistola en la cabeza fue una decisión de ustedes ir y estudiar porque están agregando valor a sus conocimientos la gestión del conocimiento es algo similar ¿ok? ustedes están aprendiendo día a día de que quizás todas las cosas que nosotros habíamos aprendido hoy de aquí en adelante van a ser distintas vamos a tener que aprender a tener otras formas de hacer las cosas los negocios los vamos a tener que cambiar por eso que ustedes este curso van a tener que sacarle mucho provecho porque tienen que entender de que la forma de que ustedes le habían enseñado las cosas antes ahora cuando termine la pandemia vamos a tener que enfrentar una gran recesión económica que gigantesca en el país un desempleo que es altísimo y ustedes van a tener que aplicar todos sus conocimientos para poder revertir esta situación porque ustedes son los líderes del día menos la responsabilidad que les cae sobre los hombros es tremenda entonces ustedes son los que van a tener que ingeniársela cómo salir adelante o solo o trabajando para una empresa o otra persona yo creo que lo que te enseñan en el resto del mundo es de que uno tiene que crear su propia empresa para que sobre todo lo que genere lo pueda distribuir bien en la empresa porque eso no se practica acá acá en Chile no somos un país o sea somos solidarios en ciertas ocasiones pero en otras ocasiones no somos tan solidarios entonces la gestión del conocimiento yo les dije que hayan dos cosas que eran lo más importante que se había aprendido ¿cuáles eran? el capital humano la responsabilidad social empresarial o perdón no hay acaso que estoy hablando entonces el capital humano y la responsabilidad social empresarial ¿correcto? ahí donde tú tienes que invertir el dinero porque por ejemplo suponte la gestión del conocimiento dentro de la empresa es tan importante porque si tú despides a una persona cuando tú despides a esa persona se lleva todo el conocimiento de años ¿ok? que él sabía cómo hacer las cosas de una manera pero nadie se dio el tiempo de dejar suponte por escrito lo que él había hecho ¿ok? entonces porque eso eso es propiedad intelectual de la empresa o sea tú trabajaste para esa empresa y todo lo que tú aprendiste desarrollaste e hiciste ¿cierto? es la empresa que te dio la oportunidad de trabajar ahí y eso tiene que quedar grabado ¿ok? entonces la propiedad intelectual es súper importante en este tema porque lo que ustedes tienen dentro de su cabeza es lo más valioso nadie se los puede quitar ¿ok? lo que han aprendido es su capital nadie le puede quitar ese conocimiento a no ser claro que quedes en el estado de coma y te vienen no sé puestas cuestiones cuando se te olvida todo y no sabes ni cómo te llaman o dónde estás y no sabes qué día es ¿ya? eso eso puede ocurrir un accidente ¿bien? pero sin accidente lo más lo más valioso que ustedes tienen es el conocimiento que nadie se los puede quitar entonces todo todo lo que ustedes pueden ser su valor agregado es el conocimiento que van a ir adquiriendo durante la vida a través de la educación de los viajes y de la experiencia que van teniendo en la vida en el trabajo familia lo que sea ¿ok? y eso lo van a ir archivando en su cabeza porque eso les va a hacer tomar las decisiones que corresponden entonces tienen que diferenciar súper bien el conocimiento común del diario común ¿ok? el conocimiento de eso de la fake news que salen y que le vienen en la cabeza a uno de cosas lo más importante es lo que ustedes se proponen hacer con su vida de aquí a largo plazo entonces eso nosotros ya lo vimos con el análisis estratégico que se tiene que hacer también vimos hicimos como un repaso general de lo que es la historia de la humanidad hemos hecho un repaso de lo que es las distintas escuelas de economía y de pensamiento donde se ubica uno de que tenemos que preocuparnos mucho de la responsabilidad social empresarial porque es un tema del medio ambiente que tenemos que cuidar al planeta porque no ya nos pasó la cuenta o sea fue tanto lo que le exigimos al sistema que la naturaleza misma nos pegó el castigo y nos mandó esta pandemia que se escapó de las manos en todas partes yo no yo no bueno hay cualquier cantidad de historias y como se llama teorías de complicación yo lo único que creo es que supongo que no estábamos preparados para tener una pandemia igual como la que pasó con la fiebre española y otras varias durante la historia de la humanidad que la gente simplemente se murió porque no había ninguna vacuna entonces si ustedes piensan que nosotros lo que estamos haciendo yo estoy preparando un documento porque estoy tratando de meterme en varias discusiones en otros países de lo que viene porque necesito entregarle a ustedes el conocimiento que corresponde porque lo que nosotros habíamos hablado de la gestión del conocimiento también ha ido cambiando en estos seis meses que apareció la pandemia entonces yo tengo que también como investigar y entregarle la información que corresponde no le puedo entregar información del pasado que no les va a servir absolutamente de nada así que me he tomado el trabajo de como estoy encerrado en mi casa me pongo a investigar me leo los papers de muchas partes pero yo tengo que hacer una presentación al día de lo que está pasando con la gestión del conocimiento y cómo se va a aplicar a las empresas el día de mañana porque no sabemos si vamos a volver somos de la normalidad en el cual vamos a tener una oficina y vamos a estar trabajando en un lugar físico o ya de frente la gente va a decir ¿saben qué? los costos que se ahorran trabajando del teletrabajo son tan grandes que es mejor que la gente trabaje desde su casa y tú puedes trabajar desde cualquier parte ahora lo que tenemos que preocuparnos es la accesibilidad para que todas las personas tengan las mismas herramientas como yo le dije en una oportunidad que quién era más productivo un trabajador alemán o un chileno y yo le dije depende si le dan las mismas herramientas obviamente que los chilenos son más competitivos porque la mano obra es más barata ¿ok? podemos producir la misma cantidad de autos o de cualquier cosa pero con una mano obra que es mucho más barata que la alemana ¿ok? entonces nosotros somos más eficientes en ese sentido ellos son más caros ¿ok? y ellos prevalecen para ellos prevalecen otras cosas porque ya están más evolucionados ¿alguna pregunta? no, profe seguro, ¿eh? por favor disparen ya están claros es importante que disparen ahora porque fue cuando me entreguen el ensayo se les puede olvidar alguna cuestión que hemos estado hablando porque bueno pero tienen las grabaciones así que eso es importante porque yo les voy a preguntar de lo que nosotros hemos aquí intercambiado de ideas y lo que yo les he dicho pero tampoco me gusta que esto se transforme en un monólogo porque no saco nada a hablar yo y no escucharlo a ustedes porque yo necesito escucharlos a ustedes para así formarme una idea también de cómo entregarles la información para que les sea útil ¿ok? por ejemplo a mí me gustaría que por ejemplo ustedes me fueran ¿cómo se llama? diciendo cuáles hacia dónde quieren ir por ejemplo cada uno me podría mandar un correo o me podrían agregar al whatsapp del curso pero seguramente va a ser están para todos los cursos tienen el mismo whatsapp o tienen un whatsapp para un solo curso tenemos uno como por año de ingreso ah ya o sea mezclan todo si no yo no no me sirve porque no es mucha la información que entra y yo como no sé lo que lo que están haciendo se va a mezclar la la información y vamos a estar pero si pudiesen crear un whatsapp de la gestión del conocimiento sería súper bueno porque ahí me podrían ir haciendo cada uno podría ir diciéndome supongo mire profe yo necesito que oriente un poquito la gestión del conocimiento porque esta es mi área de desarrollo porque si lo hacemos así vamos a perder mucho tiempo necesito que haya un poquito de transparencia entre nosotros y vayamos porque yo siempre voy a estar presente cuando ustedes me necesiten escríbenme un whatsapp y yo se los voy a contestar hay algunos alumnos que me han pedido consejos hasta en comprar acciones entonces por eso que les digo los invito a que creemos este grupo y así podamos estar más comunicados ¿alguien necesita algo digamos fuera de lo 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 van a empezar a meditar un poquito andrea flores francisco andrés se fue será será necesario que pase lista en este curso ¿no? profe es que creo que no se entendió su pregunta que yo yo creo que es súper importante ¿ok? de que se crea un grupo de nuestro curso porque como la gestión del conocimiento está cambiando en este minuto yo necesito saber un poquito de ustedes ¿hacia dónde dónde están apuntando ustedes digamos la dirección hacia dónde van a ir van a van a hacer un posgrado van a buscar trabajo van a hacer un emprendimiento para poder suponte en la presentación que yo voy a empezar a construir ponga esos puntos para que pueda ayudarles a todos no solamente algunos porque esto trata de ayudar a toda la gente que ganemos todos de esta experiencia ¿se entiende? Ah y ahora sí mejor la verdad ya entonces alguien tendría que hacerse cargo de eso porque yo no tengo los celulares de usted así que alguien tendría que ¿sí? ¿Esteban lo está haciendo? ¿él lo está haciendo? Sí ya lo leí ya perfecto super excelente profesor usted dijo que hay dos puntos que es importante en la gestión del conocimiento y que ahora se están agregando nuevas cosas ¿cómo cuáles? como por ejemplo mira la gente hoy nosotros no sabemos si la 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 el modo de trabajar va a ser considerar con todos los costos que tú reduces dentro de la de ¿cómo se llama? de la empresa es mejor que trabajen desde la casa ¿ok? o que volvamos a trabajar en la oficina desde mi punto de vista lo que yo he estado observando lo que está pasando en muchas partes es que la gente encontró que son más productivos en la casa que en en el trabajo entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder capturar esa información del trabajador que se está quedando en la casa y trabajando desde la casa para poder agregarla a la gestión del conocimiento que hay dos gestiones de conocimiento uno que es la implícita y la explícita ¿ok? eso se lo voy a explicar en otra clase porque es largo ¿ok? pero en la implícita que es lo que uno hace ¿ok? tiene que quedar grabado porque tú tienes que saber qué era lo que hacía tu tu funcionario o trabajador o como como lo llame pero tiene que quedar esa porque esa es propiedad intelectual del dueño de la empresa o de los accionistas ¿ok? entonces esa información se guarda porque el día de mañana cuando alguien tenga un problema dicen ah pero la solución está aquí porque tenemos una base de datos en la gestión del conocimiento de la empresa y ponen tengo este problema y automáticamente la base de datos va a sacar la información de alguien que trabajaba en la empresa y tenía la solución que si usted no lo hubiesen grabado ese señor se hubiese ido de la empresa y se hubiese jubilado y se hubiese llevado toda la información con él y ustedes se hubiesen quedado a su ponte el día de mañana con un problema que no saben cómo resolverlo cuando ya había ocurrido y alguien ya lo había resuelto ¿les queda claro o no? sí gracias ok esas cosas son las que se están cuestionando su ponte por ejemplo hoy ¿bien? entonces es súper importante tenerlas en cuenta y eso la única forma de hacerlo es suponte investigando un poco más hacia hacia dónde va todo el tema de la gestión del conocimiento porque va a ser la gestión del conocimiento 2.0 ¿ya? ya no ya había una o sea todo todas las cosas que nosotros teníamos como que era algo natural va a cambiar ¿ok? va a cambiar totalmente y estamos vamos a tener que reinventarnos 100% entonces eso es lo que yo creo que tienen que ustedes también ver algunos de estos talk shows que dan en en YouTube ¿ya? y escuchar a gente que habla de lo que viene bueno por ejemplo suponte creo que hoy había un hay un seminario en el cual estaban hablando del futuro de Chile después del COVID-19 ¿ya? pero bueno estaba hablando Felipe Morandé que es un gallo suponte que siempre ha sido multimillonario otro señor que también no tiene idea de la realidad del país suponte de ellos ellos conocen hasta la calle Ricardo Lyon y de ahí hacia abajo no conocen nada ¿ya? con suerte deben conocer la moneda ¿ok? pero lo importante es de que esa gente que no conoce la realidad de Chile y que hoy día está floreciendo porque tú ves en la televisión suponte cuando le están entregando las cajas de alimento a las personas hay una favela no sé si saben lo que se llaman las favelas sí ok son tan pobres que la gente tiene hasta el baño dentro de la casita donde ellos viven que es una casa de madera con piso de tierra ¿ok? entonces eso es precario o sea ya no debería existir eso acá en Chile hace muchos años que debería haber desaparecido de hecho ya había casi desaparecido o o nos estábamos mintiendo y decíamos que habíamos bajado los índices de pobreza de tal forma que todos nos creíamos el cuento ¿ok? Chile sí ha cambiado ¿ok? para mejor pero aún falta que despeguemos entonces todo lo que está ocurriendo como economista yo les planteo a ustedes o sea no se asusten porque todo es cíclico o sea todo esto va a pasar no se va a acabar el mundo cuando termine toda esta cuestión pero sí vamos a tener que parece cambiar nuestros hábitos de cómo hacíamos las cosas a lo mejor vamos a tener que de aquí en adelante andar con mascarilla todo el tiempo porque no se ha encontrado vacunas no se ha encontrado absolutamente nada para supongo resolver el tema de la pandemia ¿ok? entonces ese es un tema no vamos a tener que andar con guantes vamos a tener que cambiar nuestros hábitos del lavado de las manos yo ese no tengo ese problema porque nosotros vivimos cuando nosotros éramos pequeños le conté cuando me castigaron por la oreja de burro en Egipto y era tanto 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 lo que mi madre nos nos exigía que por favor lávense las manos todos los días entra sale lava la mano lava la mano porque ahí están los mitólogos ¿ya? y la gente se enferma justamente por las manos imagínate que en los países desarrollados la gente no se saluda de mano se saluda de su monte con un saludo se mueve en la cabeza hola ¿cómo está? nada pero no se tocan no hay un contacto físico como acá porque aquí nosotros nos damos un beso en la mejilla allá darse un beso en la mejilla es como que tú estás acosando sexualmente a una persona ¿ya? entonces hay que hay que yo creo que vamos a tener que cambiar muchos hábitos en ese sentido entonces por eso es que es importante lo que yo lo que les planteo a ustedes este asunto de partir la mañana positiva porque el mundo no se acaba el mundo sigue ¿ok? y ustedes tienen una mayor responsabilidad porque son la gente que se está educando para ese cambio ¿ok? ustedes van a salir van a cambiar van a ir van a ver cuáles son los problemas y son parte de la solución no parte del problema esa es la parte de la ecuación que tienen que entender son parte de la solución entonces tienen que ver con todos los conocimientos que tienen porque hay algunos que no van a cambiar pero otros sí van a cambiar como por ejemplo los hábitos que tenemos ¿ok? en muchos en muchos sentidos en hábitos de salud y vida supongo que vamos a tener que ser más cuidadoso pero por ejemplo si ustedes saben y han leído las noticias Nueva Zelandia por ejemplo ellos lograron supongo que declararse un país libre del COVID 19 o sea no tienen ninguna persona contagiada y cero agentes fallecidas y el máximo de gente fallecida creo que fueron ocho personas o sea ellos pararon desde un principio todo o sea el apoyo de todas las personas fue súper importante porque dijeron vamos a parar el país creo que fueron cuatro semanas en las cuatro semanas ellos fueron capaces de controlarlo Australia va por el mismo camino y así muchos otros pero acá en Chile nosotros hemos estado como que experimentando con distintas versiones de lo que han hecho su ponte de Inglaterra que no les funcionó después estábamos también con con España siguiendo lo que hizo Italia y realmente acá se escapó de la mano porque hoy día yo creo que debemos tener unos 140.000 personas contagiadas con con la con el virus entonces es preocupante cuando teníamos suponte hace como seis semanas atrás cuatro mil personas imagínate en un lapso de cuatro semanas a 140.000 chula yo de verdad que me impacta ¿ok? porque fue mucho muy y dijeron que era exponencial el tema porque se contagiaba uno era como el doble ¿ya? y del doble se se cuatruplicaba y así sucesivamente entonces eso creo que no lo tomaron en cuenta y estamos hoy como líderes creo que somos el tercer país con más contagios en el mundo en este mundo ¿ya? y la cantidad de fallecimientos también es alta comparado con otros países no con Brasil porque Brasil tiene más de 350 millones de habitantes entonces no puedes comparar el otro día estábamos hablando que no podíamos compararnos con países desarrollados pero Brasil no es tan desarrollado es menos desarrollado desarrollado que nosotros si tienen una mano de obra muy grande porque ahí se instalan las industrias para hacer autos por ejemplo ¿ok? pero acuérdense que cuando tú traes un auto de Brasil armado en Brasil o en México no son los mismos autos que se envían a los países desarrollados ¿ok? la seguridad es mucho menos son hechos con menos calidad y esos temas nosotros deberíamos estar preocupados de estar fiscalizando de que las cosas se hagan bien porque oye tú estás pagando por una por la seguridad de tener un auto que por lo menos te asegure de que si tienes un accidente al menos el auto la cápsula va va a quedar intacta y tú vas a tener más posibilidades de salir con vida a que un auto se desintegre totalmente entonces esos son los temas de que vamos a tener que ir preocupándonos todos de ser un poquito más exigente con los productos vamos a tener que ser un poquito más exigentes con el SERNAC servicio al consumidor y así sucesivamente o sea el rol del Estado va a tener que ser mucho más fuerte y y eso nos 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 convierte a todos suponte en parte de este este digamos nuevo modelo que se que se va que se está desarrollando de hecho en internet ustedes pueden encontrar muchos seminarios que son gratis en los cuales se está hablando de cómo viene en la mano el futuro y eso es importante ir adquiriendo conocimiento para que sepan a lo que nos vamos a enfrentar para mí lamento por la gente que se ha contagiado porque se 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 pasa muy malos ratos ok y y y que no deberíamos haber llegado a esto si se han tomado las medidas que correspondían haber sido proactivos que reactivos a lo que estamos hoy haciendo hoy están cuestionando a todo el mundo y echándose la culpa de toda la gente y eso no es bueno la idea es de que tomemos las decisiones que corresponden con buenos fundamentos con buenas fuentes de donde se saca la información por eso que es delicado la gestión del conocimiento porque ahí la gestión del conocimiento es todo es el en inglés se llama knowledge management administración de la gestión del conocimiento ok entonces y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan que ustedes van a tener que administrar el conocimiento ok entienden la diferencia ¿no? ¿qué se imaginaban ustedes por ejemplo como gestión del conocimiento? yo me imaginaba tratar de tomar decisiones según la información que se me entrega a la empresa ya bueno no es tan o sea era así ¿sí? eh antiguamente en los años cincuenta pero después cambió que llegó a lo que está hoy en día que era supongo darse cuenta de que el capital humano y la responsabilidad social empresarial es lo que más eh importa en este minuto en todo lo que tiene que ver en la gestión del conocimiento y ahora vamos a ver cómo administramos ese conocimiento basado en lo que está pasando en el en las contingencias que estamos viviendo yo creo que supongo lo más probable que si esto se extiende hasta agosto lo más probable es que va a haber un estallido social aquí en Chile porque la gente no va a tener plata no va a tener comida no va a tener un montón de cosas y la gente va a salir de las calles a proteger como lo están haciendo en Estados Unidos con el fallecimiento de Floyd que era un ciudadano común y corriente y a la policía se les pasó las manos ¿ok? y eso fue grave o sea ustedes han visto en la televisión ya llevan 14 días de protesta en Estados Unidos y mucha gente le está quitando todo el apoyo a Trump simplemente como eso ¿ok? ¿alguna pregunta? hablen chicos en el quinto año profe yo escuché que lo que está pasando en Estados Unidos es como un montaje dicen una de las tantas teorías una de las tantas teorías sí yo también yo también lo escuché yo también lo escuché que es una es un montaje y estoy de acuerdo contigo hay muchas hay muchas cosas que se están diciendo en este momento pero sí lo que en este minuto lo que sí me queda claro de que la gente que apoyaba mucho al movimiento nacionalista que tenía este gallo del Donald Trump suponte excluir a los inmigrantes mirar en menos a los hispanos mirar en menos a toda la gente que venía a los musulmanes a la gente extranjera y que tenía que Estados Unidos volver a ser el número uno ya no es tan importante porque al final y al cabo no le resultó y la muestra está justamente hoy con este tema de que la gente está muy molesta el costo de día está muy alto hay 40 millones de personas que están sin pega ¿ok? y para rematar todo esto imagínate la policía que realmente en Estados Unidos es súper asusta yo a mí a mí siempre me asustó la policía ni siquiera le preguntaba dónde queda una dirección porque capaz que me metan presos son todos unos músculos gigantescos y claro uno dice mejor no le pregunto porque capaz que termine preso ¿ok? entonces en Canadá son más fregados porque si tú te acercas a ellos te pegan el tiro y el disparo ¿ok? uno tiene que salir con las manos en alto a tratar de hacerle una pregunta pero a la distancia hay hay videos en YouTube de cómo actúan los policías canadienses por favor véanlo porque van a quedar impactados del poder que tienen los policías por la ciudadanía ellos no aguantan absolutamente nada si ustedes ven los tipos muestran hasta la maleta y tienen hasta poco menos que una bazooka por acá se ven atacados por la por la gente entonces un policía puede si yo viste ese video es buenísimo ¿lo viste? si sacas un cuchillo te sacas una pistola si me sacas una pistola te sacas una metalleta es buenísimo es genial es genial y es real pero yo creo que es tan seguro como es así es sí exactamente porque en realidad en Canadá los índices de violencia de policía hacia la ciudadanía no son altos no, no son altos para nada y la delincuencia es súper fácil justamente yo creo porque la gente sabe que están armados de esa forma entonces no se meten con ellos igual que en las ciudades de Estados Unidos donde las armas están permitidas muchas no todas porque en Texas hay problemas con las armas pero hay muchas ciudades son súper seguras justamente porque los delincuentes andan armados pero dicen ya que no van a meterse ellos también tienen armas entonces probablemente va a salir peor que ellos sí exactamente pero nosotros acá no tenemos esa suerte porque aquí hay delincuentes hay delincuentes que sí son delincuentes por profesión ¿correcto? pero hay otra gente que es delincuente por necesidad ¿ya? entonces ahí es cuando nosotros tenemos que usar el conocimiento en el cual deberíamos supongo por ejemplo la gente que está vendiendo cosas en la calle hay que darle un permiso para que puedan vender tranquilamente y no estar corriendo detrás de ellos y arrastrando y meriendo a los presos si no sacan nada con hacer eso están tratando de ganarse la vida porque no hay otra forma ¿sí o no? es lo que hay que hacer ¿me entiendes? pero yo no entiendo el alcalde de Santiago supongo que persiguiendo a la gente o sea para mí no me entra en la cabeza denle un permiso pero es que el alcalde de Santiago persigue a la gente porque él sí ofrece los permisos de hecho hay mucha gente que anda con sus carritos de la municipalidad de Santiago que tiene jugos que tiene fruta pero hay mucha gente que también anda anda como libre y es verdad que desordenan independiente de que sea algo honesto de que no están haciéndole daño a nadie la posibilidad está no sé qué tan difícil será el trámite pero la posibilidad está ya yo no 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 estaba en conocimiento de eso pero pero cómo se llama bueno si si la gente no lo hace mira en Bangladesh la forma de que ellos erradicaron la pobreza fue simplemente que la gente pobre o la gente que no tiene mucho conocimiento le da vergüenza acercarse por ejemplo a un banco no 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 tienen la capacidad de enfrentar eso porque les da terror ok y prefieren pedirle dinero a un usurero que terminan pagando 20.000 veces mucho más de lo que podían pedirle plata en el banco ok entonces qué fue lo que se le ocurrió a este el premio Nobel de la paz Mohammed Yunus el banquero de los pobres que sacó a 200 millones de gente de la pobreza él dijo no los bancos tienen que ir a la gente no la gente a los bancos porque la gente le tiene terror entonces qué es lo que hizo él creó su propio banco y él mandaba a la gente a a conversar con los pobres cuáles eran sus necesidades y cuánta plata era la que necesitaban para poder supongamente salir adelante ok y el y los grupos lo hacían de 6 personas porque le prestaban plata a una persona para que fueran probando si realmente iban a devolver el dinero o no y si la persona no podía devolver el dinero las otras 5 iban a apoyarlo y servían como garantía porque pagaban porque tenía esta persona que que estaba comprometido porque si no se rompía la cadena de la ayuda y así lo mismo supongo que pasaba con las otras personas se iban ayudando entre todos ok y el tipo sacó a 200 millones de gente de la pobreza yo ni te explico o sea aquí en Chile no sé yo todavía no conozco alguna persona que haya sacado a 200 millones de gente de la pobreza y cuando Yuno vino a Chile yo me encontré con él en el aeropuerto que estábamos así como de pasada y y él me preguntaba Bernardo pero ¿cómo hay gente pobre en este país de tan pocos habitantes? yo nosotros tenemos 170 millones de personas en el país y ustedes tienen 16 en esa época ¿cómo pueden tener pobres? con todas las riquezas que tienen ¿qué le voy a responder a uno? no tengo idea no me quedé callado porque me pilló realmente me quedé callado le dije ¿sabes qué? me dijo lo que pasa es que usted aquí no quieren eliminar la pobreza porque la pobreza le sirve le sirve a los políticos y los políticos siempre se benefician con la gente pobre porque ahí supongo que sacan los votos yo no pude responderle absolutamente nada porque he estado trabajando acá en Chile y te prometo que a mí se me ha hecho muy difícil tratar de acercarme a los temas de la pobreza porque es como un tabú no te dejan no te dejan suponte lo único que logré hacer acá en Chile fue en Caleratango en una escuela súper vulnerable logré convencer al alcalde y me hizo hacerles clases a los alumnos de tercero y cuarto y eran niños que realmente eran desahuciados a la sociedad todos alcohólicos drogadictos supongo que nadie le importaba nada habían niñas que habían sido violadas por sus padres oye era un desastre fíjate tú que tuvo tanto éxito este proyecto que todos los alumnos sumamente de cuarto tomaron la la PSU y los papás venían en su monte y se acercaron a agradecer de que todos los profes que ellos habían tenido anteriormente ninguno había logrado a su monte darle vuelta el chip a los hijos para que vieran un poquito más allá que ellos sí tenían opción siempre y cuando querían hacer las cosas bueno ese proyecto yo me fui al FOSIS para presentarlo nunca me pescaron porque si tú aplicabas ese mismo modelo para ponerlo en todas las escuelas vulnerables aquí en Chile iba a causar un buen impacto pero no no te toman en cuenta entonces uno no puede hacer más más que eso o sea la realidad que llegue a ser presidente de Chile no es para poder cambiar las cosas pero de otra manera imposible ya pero me juegues el año sí no 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 oye olvídate se envejece mucho uno aquí siendo presidente y quedan marcando ocupado así que no gracias pero sí no voy a voy a parar porque realmente a mí me gusta digamos puedo sí puedo ayudar de hecho estuve trabajando en Brasil y trabajé con 24 millones de gente pobre y eso para mí fue la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida y estuve trabajando supongo en la Araucanía que realmente oye la gente es maravillosa o sea claro que el frío ni se los cuento qué pasé pero pero fue muy interesante como experiencia así que pero uno tiene que hacer algo te das cuenta en el sentido de dejar un legado y la gente se va a acordar de ti ellos se acuerdan yo cada vez que voy para su monte a la Araucanía me invitan lo paso fantástico porque ellos saben que yo estoy preocupado de su causa ok entonces ellos se ven como un amigo y no como una persona que quiere sacarles provecho de los que ellos habían tenido o que tienen en estos minutos así que es bien interesante digamos esto especialmente como ingenieros comerciales hacer el bien no es malo ok te abre muchas puertas porque hay mucha gente en el mundo que ayuda a toda la gente que está trabajando en estos en estos temas y es súper importante así que yo se los recomiendo honestamente trae muchas satisfacciones todo muy tranquilo en la noche ustedes saben que eso es lo más importante así que ¿qué más le puedo decir? o sea bueno hay que hacer muchas muchas cosas hay que levantar el ánimo hay que supongo que pensar en positivo todo todo esto va a terminar y esperemos que termine antes de agosto es lo único que yo deseo honestamente porque realmente todos estamos cansados entonces hay que buscar la manera de que podamos mejorar la situación el niño de las predicciones dice que se acaba el 5 de septiembre ¿cómo? ¿vió la noticia del niño que predice todo lo de la o sea la de la pandemia ¿no? sí lo escuché lo escuché dice que se acaba el 5 de septiembre esperamos que la chunte ojalá pero sería maravilloso pero todavía falta junio, julio, agosto septiembre imagínate no mucho tiempo tiene que la gente suponte yo creo que el gobierno tiene que suponte ponerse las pilas ya dos semanas todo 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 en total ya Chile va a crecer un menos 4,7% lo dijeron esta mañana ¿ya? entonces ya estamos fritos o sea ya la economía ¿qué más peor se puede poner si para ir la economía en en seco como lo hicieron en su ponte en Barcelona le resultó entonces es bueno uno tiene que hacer benchmarking con los países que tienen éxito no con los que están a medio imagínate Uruguay Paraguay ya han tenido ellos recortar bien sí bueno pero ellos tienen la ventaja del clima además tienen la ventaja del clima exacto a nosotros nos tocó durísimo ahora porque además de que de que justo estaban ascendiendo los índices nos tocó que nos viene el invierno ahora así es así es ¿qué es lo que le pasa a España? España bajó su índice justamente porque España se está vendiendo al verano o ya llegó al verano entonces ya pueden salir y Francia lo mismo también también y Italia así nos tocó mala fecha la verdad mala fecha exactamente podría habernos llegado después cuando empezó no necesito más que empiece en septiembre claro que no fue así y creo que esto va a ser el invierno más frío estaban diciendo lo mismo entonces anunciaron que iba a caer hasta nieve en Santiago esta semana imagínate entonces no es simpático pero bueno es lo que nos ha tocado hay que aprender a vivir con esta situación y y hay que cuidarse yo te digo suponte les comenté que un compañero de de colegio le tocó y la vio negra pero él dice que se salvó porque no no se hospitalizó esa es su versión y un amigo en Francia también su hijo que es médico le dio el COVID y son dos hermanos que tienen los dos son médicos entonces el hermano se hizo cargo del otro hermano pero tampoco lo llevó al hospital lo tuvo en la casa y le metió de estos ibuprofeno pero una dosis pero ya gigantesca y el tipo tenía una fiebre de 41 grados y dice con eso lo mantuvo y hasta que al final el tipo de un día para otro también se me dio ya oye bueno son las 12 con 38 dejamos las clases de aquí nos vemos el día jueves y ya ya vi cómo solucionar el tema de de la de la aula virtual yo tengo que entrar y y modificarla que no se modifica automáticamente ya consulte ok así que bueno deseo mucha suerte ánimo vean estas cuestiones positivas los talk shows que hablan la gente traten de ponerse al día que bueno que crearon este este el chat para que podamos ir me vayan diciendo por favor suponte agregue un poquito en el área tal que es la que yo quiero ok estamos no es necesario que pongan el nombre solamente porque seguramente aparecen los celulares no aparecen los nombres pero pero si pongan agregar esta área ok listo entonces un saludo afectuoso todos cuídense y nos estamos viendo el jueves chau que estén bien chau profe gracias chau chau que estén muy bien